Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores, actualmente en nuestro país se registra una alta incidencia de tráfico de especies de flora y fauna silvestre debido a la enorme demanda y beneficios económicos que genera la comercialización ilícita de ejemplares, así como de sus partes y derivados en el mercado negro. El tráfico de especies es el detonante de un grave ciclo de desequilibrio ecológico debido a que tiende a desestabilizar a las poblaciones de flora y fauna silvestre. De acuerdo con los datos de la Samarnap, las especies de fauna que más comercializadas ilegalmente en México son el perico de cabeza amarilla, la guacamaya roja, la guacamaya verde, el tucán pecho amarillo, el mono araña, el mono aullador, la tarántula rodillas rojas, la iguana negra, la iguana verde, las víboras de cascabel y el halcón de jarris. Entre las especies de flora que más se comercializan ilícitamente se encuentran las cactáceas del género magniliaria y especies de palmas del género chamahuedora, así como un gran número de especies de la familia de las orquídeas. De acuerdo con el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el tráfico de especies, partes y derivados es de las más redituables en el mundo después del contrabando de drogas y de armas, generando ganancias que se estiman hasta en 100 mil millones de dólares anuales. En tal razón es necesario ir más allá y salvaguardar nuestro patrimonio natural, proteger los ecosistemas y asegurar el equilibrio ecológico, lo que implica no limitarse únicamente al fortalecimiento de las acciones de inspección y vigilancia que llevan a cabo las autoridades ambientales. Por lo tanto, es preciso fortalecer la legislación que castiga estas conductas, cada vez que las penas actuales no son proporcionales al daño causado a los ecosistemas ni a las ganancias que estas actividades generan en el mercado negro. Los criminales que se dedican a estas actividades ilícitas quedan impunes y reinciden, ya que a criterio del juzgador es posible sentenciar con la pena mínima de un año de prisión y el pago de multas escuetas. Para ejemplificar la magnitud de la problemática, basta mencionar que en el año 2020 el decomiso por el tráfico ilegal de especies silvestres en nuestro país ha ido en aumento. Por ejemplo, en sólo tres operativos realizados en el aeropuerto de la Ciudad de México y en Chiapas se aseguraron 31 mil 168 ejemplares de especies silvestres, de ahí que se propone incrementar las sanciones de carácter administrativo y penal en materia de tráfico ilegal de especies de flora y fauna silvestres, así como la de sus partes y derivados previstas en la Ley General de Vida Silvestre y en el Código Penal Federal. Además, establecer como agravante la presentación de documentación falsa ante la autoridad correspondiente y castigar al servidor público o profesionista que en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas cometa estos ilícitos. Proteger el patrimonio natural de nuestra nación es proteger el bienestar de las presentes y futuras generaciones de mexicanas y mexicanos. Espero, compañeras y compañeros, que esta iniciativa sea aprobada. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, diputada Rincón Chanona.